manitos como están espero que se encuentren bien hoy es un vídeo no tan relacionado a los proyectos que siempre subimos la temática del canal es subir los proyectos y un poco de blog como lo lo resolvemos no cada día ahorita tenemos el proyecto del fiesta st que viene de bastante lejos ciudad de méxico y otro carro que viene también de michoacán o algo así viene que se le haga su baño de pintura les comento me quedé sin celular porque un día dijo estoy cansado jefe y dejó de prender entonces tenía cuatro vídeos les quería mostrar a ustedes en las semanas esos cuatro vídeos me dura dos semanas de proyecto entonces de vídeos más bien y dije bueno me quedé sin vídeos para hoy pero les voy a enseñar un vídeo muy importante que varias personas me han dicho las pistolas que tenemos en el taller son todas estas les voy a comentar algo bien importante hay personas que dicen con una pistola tienes si lo puedes hacer con una pistola pero aumenta grados de errores en los procesos una vez me pasó que pinté un carro todo bien bonito ya echaba el transparente y aventó una basura de primer no dices porque no se despegó en la pintura o sea en el primer la lave porque no despegó esa esa partícula cuando eche la el color la de tu calentar hasta el transparente y me causó problemas entonces ahí empecé a investigar y muchos recomendaban una pistola para cada proceso y así me fui haciendo de algunas pistolas a través del tiempo les voy a enseñar el arsenal que tenemos esta pistola vale como 100 pesos o 150 pesos es una w 71 marca adir esta pistola la utilizo cuando hago estribos o reparaciones en la parte de abajo ya que el vaso lo puedes inclinar va al revés lo puedes inclinar así y el vaso queda hacia arriba y tú estás pintando está muy buena para eso también la utilizado para vestiduras o tapicería para el pegamento sirve muy bien esta es una adir 14 me parece si 14 ahí se ve el número esta la utilizo para primer de sellado especialmente para eso y algunas fondos que pones arriba del primer como reveladores está buena 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 pero a lo mejor podrías pintar todo un carro con esta creo que si no no tengo dudas esta es una trooper pero es una boquilla 2 0 este es especialmente para primer pero utilizamos primer entero o sea este sin diluir cuando son golpes fuertes 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 de una pieza grande esta es la buena y estas son golpes pequeños que elijas hasta 600 y casi no se no lleva pasta y tira sellado este estado son de primer luego viene el endocer el endocer y un sprite que este esta pistola la 898 la utilizamos para esmaltes pinta padrísimo en esmalte este de aquí para acá ya ya las utilizamos envases esmaltes transparentes hemos hecho prueba de todo y esta es una chulada en esmalte es una pistola buena para ese detalle esta también la spray la utilizamos en alguna ocasión en esta creo que me parece que es 1 3 1 4 la utilicé en transparentes si me daba buenos acabados pero no lo que yo estaba buscando y la bajamos a bases estaba entrando mucho material no era una pulverización fina entonces a la hora de aplicar los esmaltes de procesos para los trailers para piezas metálicas salió muy buena entonces estas dos son para eso luego viene una de mis favoritas la sata esta pistola la utilicé muchísimo tiempo en transparente pintaba increíble es una 14 la jet 4000 rp tiene ahí una vez quien sabe que nunca se lo ha visto el detalle es que tiene un conito un sello que vale como dos mil pesos entonces este conito de alguna manera no me permitía aplicar el transparente totalmente parejo y tuve que cambiarle el conito funcionó bien un rato y regresé a transparentes y después de un rato otra vez falló entonces como un conito desechable y para bases metálicas en baja presión pinta increíble o sea es de lo mejor que he visto pinta muy bien luego las goni la 33 mil o la r500 que es el código global esta pistola le tengo mucho aprecio mucho cariño porque esta es la con la que empecé todo este digamos que compré una trooper para empezar de esas amarillas y luego compré esta y esta revolucionó mi idea de las pistolas de que si hay que invertirle esta es buena para todo o sea desde primers hasta transparente o sea es 1 3 con esta agomagen en transparente y tengo dos dice oye porque tienes dos porque esta es para colores la que está como oxidada la más viejita y esta es para transparentes muy recomendada si vas a empezar puedes conseguir desde 900 pesos estas y la andas buscando bien nuevas y hasta 1800 en el kit te recomiendo comprarla en básicos está buenísima luego viene esta que también es de mis favoritas está vale como 100 pesos como 100 120 es una boquilla punto 8 esta la uso para retoques cuando vas a hacer un parche de una reparación parcial y solamente hay que hacer una un parchecito esta pistola esta pistola es una joya es una joyita vale como 100 pesos hay que buscarla inclusive las he encontrado más baratas en en china aquí en méxico yo creo que el mercado libre sobre 200 300 pesos pero cumple muy bien otra goni esta es especial para transparente no las mezcló o sea no 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 solamente aplica transparentes y la estuve usando bastante tiempo la mancuerna era esta y esta y actualmente estoy utilizando esta envase estas dos envase y la joyita que compramos apenas una welcome ht hl e esta y actualmente estoy encantado con esta para el transparente ya es una gama esta es una gama esta es una gama premium esta es una gama media baja estas gamas son medias bajas baja 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 muy baja y esta es una gama alta baja o sea de los premium la de lo más barato que van a encontrar en el mercado si ya de ahí para arriba vienen las agolas las pinifarinas las este satas ya pinté pistolas más caras pero esta cumple muy bien esta ahorita estoy muy contento a futuro quiero comprarla la 360 carbono para transparentes y esta bajarla a colores entonces sin desechar esto porque ahorita por ejemplo vamos a pintar un fiesta y el neón entonces le diré a uno de los chavos échate el fondo con este y a lo mejor yo pinto este el otro carro no y cada quien con su compresor y seguimos trabajando y para terminar no sin alzar su importancia en el taller tenemos los aerógrafos estos son especiales cuando uno de los chavitos incluso yo se vuelan a lo mejor un filo y es una pieza que acabas de pintar y cobras y todo y hay que entregarla entonces aquí lo que hacemos es poner un más que un lado otro del otro y con una pintura muy muy este muy diluida agarramos tantito color y rellenas el filo una de transparente así súper pobre y no se escarapela le dura al cliente muchísimos años y te ahorraste pintar toda la pieza son solamente de emergencias se utiliza por ahí pintamos algún cofre o algo para hacer nuestras pruebas a miren aquí lo tengo hicimos ahí un aerógrafo pero no somos expertos ni sabemos el tema pero le echamos ganas no entonces manitos ahí está mi reseña de las pistolas que tenemos al taller a futuro me gustaría comprar una de primer este sea mejor algo más bueno no que la trooper que pues esa vale como 500 pesos y tener una pistola que me permita aplicar primers pues de una gama media este otra de transparente la 360 y a lo mejor a carbono dejarla en la base y todas las demás tienen una función especial aquí en el taller entonces son importantes y les recomiendo muchas personas en los grupos dicen no es no es la flecha es el indio primero no te degrade ese hermano o sea créete para arriba no 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 te sientas marginado y lo más importante hay empresas que se dedican a la investigación y desarrollo para hacer las mejores pistolas al final si dices que la el indio no la fecha pues hasta con una brocha lo puedes pintar y lo elija si te va a quedar bien la idea de las mejores pistolas o el mejor equipo para tu taller siempre radica en la rentabilidad para ti o sea llegó aquí una persona decía es que yo tengo 30 años sigue 30 años pintando de la verga yo llevo dos años tres años pintando pero me estoy documentando y todo las pistolas te ayudan a una tasa de transferencia de material es decir tú dices voy a pintar 100 mililitros por puerta de este carro al final tú dices yo necesito no sé en una pistola como la trooper dos litros de pintura para pintar este carro pues sí cuánto te va a salir dos mil pesos si yo pinto con la sata he pintado carros con 650 mililitros un baño y con reparaciones para hasta lo que quieran con 650 se ha pintado carros con un costo de 400 pesos en materiales no contra los dos mil de un baño normal con una pistola estándar entonces dice pues lo paga el cliente pues súmale en cuestiones de ahorros va sumando las piezas las piezas las piezas hasta fin de año te vas a ahorrar 20 30 mil pesos por tener una pistola de 20 30 mil pesos entonces no no le veo negocio si primer año en el segundo esa lana va a tu bolsa y lo que hacemos nosotros es que con esa lana que llegamos a ahorrar pues te puedes comprar más equipo comprar una spotter comprar martillos este finos comprar materiales que al final sirven para otras reparaciones o sea ahí puedes hacerte de cosas no por eso cambia tu mentalidad y inviértenle en tu capacitación inviértenle en el equipo para tu taller y te aseguro que te vas para arriba siempre y cuando hagas un trabajo muy premio sale manitos no queda más que agradecer a estas personas que apoyan al canal espero les haya gustado el vídeo es un blog hoy de las pistolas que utilizamos en el taller y pues cualquier duda aquí estoy para resolverles mi nombre es Augusto Fabián nos vemos en el siguiente proyecto review unboxing o blog de cosas que tenemos en el taller sale cuídense hermanitos bye